Aprende a pronunciar en inglés fácilmente con estas palabras. Comencemos. Gato. Cat. Repite conmigo. Cat. Perro. Duck. Duck. Soy. Sam. Sam. Luna. Moon. Moon. Árbol. Libro. Book. Lluvia. Rain. Pez. Pájaro. Birth. Birth. Feliz. Happy. Happy. Amigo. Friend. Friend. Agua. Water. Water. Verde. Green. Azul. Blue. Blue. Manzana. Apple. Apple. Pelota. Ball. Ball. Casa. House. 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 Saltar. Jump. Jump. Comer. Eat. Eat. Dormir. Sleep. Gracias.